Si yo hubiese muerto primero, estoy plenamente convencido que mi ex esposa, Sarita Vásquez, de acuerdo a su escala valórica y cristiana, hubiese asistido a mi velorio y mi familia hubiese recibido sus condolencias. Quisiera recordarles a todos ustedes que jamás tendrán acceso a lo que en verdad fue nuestro matrimonio. Y no me arrepiento en absoluto de haberme casado con ella. Lo que sí ustedes fueron testigos y se olvidan es que fuimos el asme reír de un país entero. Fuimos víctimas de mofas, de crueles sarcasmos, ácidos comentarios que no reproduciré por respeto a mi ex mujer. Desmiento de forma tajante y categórica que yo iría al programa 6-8-8 despagado. En consecuencia, esa injuria que lucraría con la muerte de mi ex mujer es falsa y carece de fundamentos. He recibido ofertas económicas desde muchos lugares, pero Secreto a Voces fue un programa en donde me sentí gratamente acogido, sobre todo a la vuelta de mi estado en Bolivia. Para terminar, quiero dirigirme a todas y todos aquellos que me han difamado gratuitamente y que me han tratado de lo peor. A aquellos que tienen tejado de vidrio conmigo y saben qué. Porque nací caballero y moriré caballero, hijo de una gran familia que me dieron los más sólidos valores. Nací en cuna de oro, por eso he mantenido silencio y no he dicho nada. Pero todo tiene un límite y si ese límite se sobrepasa, aunque esté postrado en una cama y sin voz, como sea, alzaré esta para dejarlos en evidencia y mostrarles a la opinión pública por qué razón ellos, que hoy tienen pantalla en distintos medios de comunicación, no tienen moral para hablar mal de mí ni de nadie.